Preguntas muchísimas. Vamos a ver si Gerardo Fuchman responde todas. ¿Cómo andás Gerardo? Bienvenido. Hola, buenas noches, Capel. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la semana? ¿Con muchas preguntas? Muchas preguntas, muchas respuestas. Ah, bueno, muchas respuestas. Sí, obviamente. La gente pregunta, uno responde. Y bueno, siempre hay diversos tipos de preguntas. ¿Qué laburamos? ¿Vos o tu socia, la verdad? ¿Vos qué pensás? Y yo pienso, la veo a ella todo el día anotando, anotando, respondiendo. Vos la ves a ella y me dices, ¿quién pensás que trabaja más? Ella. Y la mujer siempre trabaja más. No se equivocan. El hombre siempre trabaja más. Gerardo, la verdad es que la gente a veces me para y me pregunta, transmitile este interrogante a Gerardo. Por ejemplo, aquellos que han iniciado un trámite jubilatorio y no encuentran toda la documentación, viste que siempre hablamos de la sábana, y se dan cuenta que en vez de tener todos los años de aporte, tienen 10, 12 años de aporte. Y ya no pueden ir por la llama de casa. O sea, hay una forma de volver atrás cuando uno ya se presentó en una categoría, en una forma de jubilación. No, si, por ejemplo, un señor saca una sábana de aporte, si tiene 10, 15 años de aportes, él pensó que tenía más. Sí. Bueno, ahí hay que ver si la empresa todavía existe. Si la empresa existe, se le envía un telegrama a la empresa para que reconozca o haga una certificación de servicios, que él estuvo trabajando ahí. En caso de no constar con esa certificación de servicios, la ANSES debería tener una planilla de los aportes que tiene, y en el caso que la empresa no hizo los aportes a la ANSES, bueno, ahí sí se puede comprar moratoria, no hay ningún problema. Siempre hablando del año antes de 1993. Después de 1993 no hay moratoria. Pero, ¿y la jubilación de amas de casa no...? Es que la jubilación de amas de casa, mal llamada amas de casa, puede ser tanto para el hombre o para la mujer, y siempre se compran los aportes hasta el año 93. O sea que la moratoria y la jubilación de amas de casa, como vos decís, es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Lo que pasa es que está mal llamada amas de casa, pero es una moratoria general, exactamente. Y el límite para el descuento de esa moratoria son 5 años, o puede ser más. Pueden hacerlo por 5 años, una vez que se jubile, que son 60 cuotas, y se le descuentan generalmente 200, 220 pesos por mes de su haber jubilatorio. Bueno, me dejan papelitos, ¿eh? Tengo papelitos, sí que yo me lo traje, no me olvide, Héctor de Morón, que dice, trabajé hasta el 2005, luego me incapacité, cobró 6 mil pesos. ¿Cómo sé si estoy bien liquidado? Bueno, primero, a ver, se tiene que dar cuenta cuando él trabajaba, más o menos cuánto él percibía en actividad, es decir, el tema de lo que a él le pagaban. Si él ganaba quizás 20 mil pesos y le liquidan 6 mil, obviamente que está mal liquidado. Igualmente, se acerca al estudio, le hacemos un cómputo con la sábana de aportes, con el detalle del beneficio que él tiene una vez que se jubiló, nosotros lo ingresamos en un sistema, que es el sistema que utiliza la Corte Suprema de Justicia, y ahí le decimos si es viable o no el reajuste jubilatorio. Es un trámite muy simple, no le sale absolutamente nada, y bueno, nada, y después vemos si él tiene derecho al reajuste, bueno, lo hace. Bueno, también hay muchos que cobran una pensión y consideran que por cobrar esa pensión no tienen derecho a la jubilación. Bueno, es un tema, usted puede tener jubilación y pensión. En el caso que su esposo falleció o su esposa falleció, puede tener pensión. Ahora bien, si usted no es jubilado o jubilada y tiene pensión, lo que tiene que hacer para acceder a la moratoria, si es que es por el tema de la edad y puede comprarla, es pagarla toda al contado. Eso sí tiene pensión, pero sí se va a poder jubilar. ¿Hay un límite para pedir el reajuste por edad? ¿Hay alguna traba? No hay ningún límite. Hace poco, no sé si te acordás, que salió este señor que tenía 104 años, que había iniciado un juicio de reajuste, creo que tenía 95, 96, y le salió un tiempo después. Pero lo que quiero decir es que no hay... Bueno, bastante tiempo después. Sí, lamentablemente bastante tiempo después, esperemos que sea un poco antes. Igualmente hay algunos casos en la justicia hoy día que tenemos algunos expedientes que salen antes. Pero sí, no hay ningún límite para iniciarlo. Por más que se haya jubilado en el año 90 o en el año 2000, él no tiene plazo para pedir reajuste y siempre lo puede pedir. ¿Estamos mejor ahora que en el momento que éramos traspasados a la FJP o teníamos esa posibilidad? ¿Hemos mejorado? ¿Qué pregunta que te dice? No, es una pregunta a ver si hemos mejorado o no. Había muchas AFJP que realmente cobraban mucha comisión, sin embargo el haber no era bueno, se quedaban con ese dinero a la comisión. Y bueno, es un tema de debate realmente amplio. Lo que sí era positivo en la CFJP es que el sueldo iba directamente a una cuenta individual y uno podía ver sus aportes en vivo y en directo. ¿Es como una caja de ahorro o un plazo fijo? Exactamente. Pero bueno, yo creo que era un sistema que no creo que sea malo, estuvo mal implementado, pero si se hace bien, creo que puede funcionar bien en un... Que mejore el nivel de jubilación en un país tiene que ver con la cantidad de trabajadores regularizados. Fundamental. O sea, si un país tiene empleados en blanco regularizados, va a tener... Es lo mejor que pueda haber. En un sistema de reparto solidario como el nuestro, si hay más trabajadores en negro, lamentablemente, hay que cobrar más impuestos para pagar a esta masa de jubilados. Lo ideal sería cada jubilado cuatro trabajadores en blanco. Y hoy estamos teniendo casi un jubilado, un trabajador. O sea, que nos faltan tres trabajadores y eso es porque hay mucho trabajo en negro. O sea, que mi pronóstico, para mi edad, que tengo 38 años, no es muy alentador. Depende como... Si esto no se modifica. Y no, sin embargo, hubo varias leyes nacionales de empleo para que la gente trate de regularizar a los empleados, pero en la práctica realmente no se da. No se da y es complicado. Esperemos que en un futuro cercano se pueda dar. Es decir, más trabajadores en blanco, mejor le va a ir a los jubilados. Bueno, Gerardo, como siempre, vamos a invitar a la gente que se conecte con ustedes durante la semana. Están respondiendo a las consultas. Sí, ningún problema. Se puede comunicar al 4785-3694 los cinco días a la semana y nosotros les evacuamos toda clase de consultas, tanto jubilación como rajusta. Os cinco días a la semana. ¡Gracias!